¡Chitaboo! Soy un tiranosaurio, fuerte tiranosaurio, magnífico tiranosaurio. Soy el mejor, no podrás escapar de mí, te perseguiré y alcanzaré. No tienes salida, te atraparé. Soy un elasmosaurio, gran cuello elasmosaurio. Ágil elasmosaurio, ágil elasmosaurio, soy el mejor. No podrás escapar de mí, te perseguiré y alcanzaré. No tienes salida, te atraparé. ¡Lo vi primero! ¡No, él es mío! ¡Sal del agua y enfréntame! ¡Ven aquí y enfréntame! ¡Enfréntame cara a cara! ¡¿Quién ganará?! ¡Es hora de huir! Si quieres ver más videos de Chitaboo, no olvides suscribirte y darle me gusta a nuestro canal. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina